En su homilia en Casa Santa Marta, el Papa alertó del peligro de estancarse en la cotidianidad y dejar de perseguir los propios sueños cuando se consigue una pequeña parte de ellos. Pero no crecen, se restan pequeños. Cristianos parqueñados, se parqueñan. Cristianos engabbiados, que no saben volar con el sueño a esta cosa bella que el Señor nos llama. Francisco pregunta a los cristianos si sus ganas de buscar a Dios son tan fuertes como para seguir caminando. Explica que adoptar una actitud estática es como acontentarse con el aperitivo en lugar de con la comida. Y quiere la gracia de la conversión y del pensiero.